Y ahora que escribí esta carta, ¿cómo le haré para que la recibas chiquita? Música Ya casi está amaneciendo y hojas de cuaderno hay alrededor Me pasé la noche entera escribiendo cartas para un gran amor Es una linda chiquilla que me tiene loco desde que la vi De ella estoy enamorado pero no sé si ella siente algo por mí Por eso escribí esta carta y con estas letras yo se lo diré Pero ahora es el problema porque para dársela, ¿cómo le haré? Ay, ya sé cuando se encuentre sola, llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Y después le entregaré la carta, diciéndole que se la manda Que es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Voy a esconder esta carta que nadie la vea o se burlará Música Mis amigos de la escuela tal vez los maestros se molestarán Música Ojalá y que la reciba y del revitente que le firmaré Música Pero ahora es el problema porque para dársela como la haré Música Ay, ya sé cuando se encuentre sola, llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Y después le entregaré la carta, diciéndole que se la manda Música Que esté alguien que la quiere mucho y que pensando en ella Música No puede dormir Música 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 Música